La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que son escasas las reservas de petróleo y gas, pero a la ministra Irene Vélez le importó un pepino porque maneja el ministerio como si fuera su propiedad. El presidente Petro debe pedirle la renuncia o decirle a Colombia que ese disparate es orden suya. Advertencia Jorge Robledo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la entidad del Estado encargada de establecerlo, acaba de confirmar lo que ya se sabía, que son escasas, muy escasas las reservas de gas y de petróleo de Colombia, que son muy escasas y que eso significa que corremos el riesgo de quedarnos en el corto plazo sin petróleo y sin gas y tener que importarlo y tener que importarlo significa que ahí sí se dispararán de verdad los precios de la gasolina y el ACPM porque el extranjero es mucho más caro que el nacional y se dispararán los precios del gas, que es con lo que cocinan los pobres y las clases medias de Colombia. Eso es lo que acaba de establecerse ya con todo rigor científico y de manera indiscutible. Pero la señora ministra de Minas, a quien le importa un pepino la información científica porque hace lo que se le antoja en esa cargo, acaba de decir que no firmarán nuevos contratos para buscar petróleo y gas. Violando los deberes de su cargo porque es que allá la nombraron, ahí le pagan. Es para que busque petróleo y gas y desarrolle la minería, no para que haga sus caprichos con una demagogia ambientalista. Y por supuesto decirle al doctor Petro que si la ministra no cumple con sus deberes, debe retirarla de ese cargo o debe él asumir la responsabilidad ante el país y salir a la televisión a decirlos por qué su política petrolera y gas y ferá es una política contra el progreso de Colombia.